¿Qué es la asamblea de la asamblea nacional de Venezuela? Un grupo de chavistas irrumpieron en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela controlada por la oposición y agredieron a diputados y visitantes que se encontraban en una sesión en conmemoración de los 206 años de la declaración de independencia. Al menos 5 diputados y 7 trabajadores resultaron heridos tras el ataque. A pesar de esto, fue aprobado formalmente por la Asamblea el plebiscito para el 16 de julio en el que la población se pronunciará sobre el proceso constituyente impuesto por Nicolás Maduro. El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba que acaba con la excepcionalidad de que la isla fuera el único país de Latinoamérica con el que no tenía acuerdos desde 1996. Se aprobó también una resolución adjunta que incide en la necesidad de que Cuba respete los derechos humanos para que el acuerdo se mantenga vigente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció un aumento del 40% en el comercio entre China y Corea del Norte y puso en duda el trabajo conjunto de Pekín con Washington para contener la amenaza nuclear del mandatario norcoreano. Tras la llamada de auxilio de Italia a la Unión Europea por la carga migratoria en sus costas, la Comisión Europea respondió con el compromiso para elaborar un código de conducta para las ONGs que trabajan en el Mediterráneo y un plan para acelerar la reubicación de los refugiados, proyecto al que se opone el gobierno austriaco, quien anunció que blindará su frontera con Italia con 750 soldados y cuatro tanques para evitar el tránsito de migrantes.